¡Bienvenido a Bordidito! ¡Pero qué espectáculo! Hoy estoy flipando de emoción, pero de verdad, señores, porque el panel que se encuentra hoy conmigo no es fácil. Es una vaina de locos, señores. Pura gente así, con la energía que a mí me gusta. ¡Pura una mulera! ¡Una bulla! Así que parense en sus casi los que están aquí también y recibamos con un fuerte aplauso a Brigitte Capsi. ¡Bella! ¡Bella! ¡A la UACHI! ¡A Josie Jiménez! ¡A la ministra, quiero que sepan! ¡A la ministra, quiero que sepan! ¡A la ministra! Antes de empezar, primero que ustedes que están ahí, denle like y suscríbanse, que todo esto lo hacemos solamente por ustedes, moreditos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y así mismo darles la gracia de ustedes, compañeros, por venir a hablar un poquitito de lo que nos gusta todo, la farándula y las cosas, ¿cómo están? Yo estoy riquísimo y feliz de estar con este selecto grupo de personas muy influyentes en la cultura de nuestro país. ¡La cultura de nuestro país! Oye, la ministra vino como limpio, porque mira, le está dando al té y a la galleta tiene... Ella estaba haciendo fasting. Pero a mí me gusta. Estaba haciendo fasting. Porque cuando ella venía que ella decía que no, que la producción no le daba nada, que no sé qué, que no sé qué. Y con todo de nuestras carencias, que estamos sacando para darte. Te dieron tu croqueta y tu carne. Tu galleta nutricional, te dieron. Vamos a empezar esto inmediatamente, porque hace rato ya, a mí me parece que ya fue hace tiempo que pasó el señorita Panamá. Sí. ¿Cuánto tiempo exactamente? ¿Como una semana o dos semanas? Dos semanas. Para mí eso es demasiado. Y ustedes pueden creer que a la fecha todavía Panamá no acepta y siente... Bueno, no, repudio una palabra muy fuerte, pero todavía no le dan ese voto de confianza a la señorita Panamá, a la Brenda Smith. Cada publicación que sube, le dan palo. Yo tuve la oportunidad de ver, por lo menos hoy, que La Mordilla hizo una publicación de ella y gran cantidad de los comentarios eran en negativo. Yo no entiendo. Y justo como estábamos hablando aquí antes de... Es la que nos está representando, va la muchacha allá, da una buena representación y todos la van a amar. Yo no entiendo ese fenómeno que pasa en Panamá. ¿Alguien de ustedes me podría explicar, por favor? Como hablamos fuera de cámara... ¿Hay que hacer así? Ajá. Ok. Como hablamos fuera de cámara, tengo varias cosas. Uno. La chica que gana este año eran veinticuantas. Veinticuantas eran como cuarenta y cinco. Bueno, pero al veintinueve eso, gracias. Al 2019 y al 20. Entonces, La Pelada gana tiene veintiocho barras. Una pausa. Si hubiese pasado una semana más del concurso, quedan diecinueve. Exacto. O pausa. Hay veintiocho barras en contra de ella. Encima que La Pelada, yo pienso que cuando tú tienes una historia, dice que vienes del concurso tal, que hiciste no sé qué, tú tienes que hablarlo de frente. Es decir, yo participé en mis México, yo fui primera finalista aquí, participé en mis papaya, en mis peras, en mis piñas, en mis hibiscus, y aquí estoy y quiero salir en mi Panamá. Lo dice por delante para quitar el morbo, porque ya la gente está con el tema de que si La Pelada es mexicana, que si es panameña, que si no sé qué. Ay, ya la que le dé. O sea, pensaba que era un fantasma que había llegado sin referencia. La mamá tiene que salir por delante y decir sí. Yo estoy más preparada porque tengo 80 concursos atrás. Y para el dolor de todos, Brenda ya salió en Telemundo. Parece que es necesario. Tú eres nacida y criada aquí en los Estados Unidos. ¿Eres de papá mexicano y de madre panameña o al revés? Al revés. Mi mamá es mexicana. Mi papá es panameño y yo nací en Estados Unidos. Y participaste además en varios certámenes de belleza. Fuiste finalista en el Miss Georgia, en Miss Ciudad de México y también en Miss México. Hace una semana participaste en Miss Panamá y ganaste. Te amo. A lo que vamos y para hacer esto bonito porque me parece... ¿Tú no te acuerdas lo que me empezó a mí? Por poner la piernita arriba. ¿Qué pretendías con este video? Ajá, te dieron para... Oh, me dieron, me cortaron, me... Ya, yo estaba... Guachi, y ha pasado tiempo que tanto tiempo y todavía no te sueltan. Me dicen que soy correcta, que no me comporto... Nos dicen, yo me siento una mujer bonita, inteligente, capaz... ¿Cuál es el problema? Y que es una persona que viene al mundo con muchas cosas sobre sus hombros que no le pertenece. ¡Guau! Con apetito sexual saludable. ¡Rico! ¡Exacto! ¡Rico salió! Con apetito sexual saludable me gustó. ¡Apetito sexual saludable! ¡Gracias por los libros! ¡Gracias por los libros! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la chica nos va a representar, entonces tenemos que darle ya el corazón a él. ¡Claro! ¡Que puede darle, que puede darle! ¡Claro! ¿Tuviste un señorita pedazo sexual? ¡Yo gané! ¡Ay, ganaste! En el 99 después, Tanisha Drummond, vine yo. ¡Me gustó! Hablando de conflictos, hablando de violencia y de problemas, vamos a ver el siguiente video. ¡Voy para los lados ahora! ¡Chucalmame! ¡Dame! ¡Eso, que pa' la raciota! ¡No lo para! ¡No, lo para! ¡Piti! ¡Llega! ¡Dame la cuna! ¡Piti! ¡Ven! ¡Llega! ¡Ven! 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 ¿Tú te vas a dar a pegar? ¿Tú te vas a dar a pegar? No, yo no me dejo pegar, yo no me dejo pegar. Jonathan Chávez, conocido tipiquero, tuvo un incidente, uno es, no sé si es fanático, no sé cómo llamarlo, pero una de las personas que estaba ahí lo agredió, para ser más exacto, ustedes lo pudieron ver, y él no se quedó con eso, como una acción, justo así trajo una reacción, que también se le fue para encima, ahí otras personas se apartaron. Oye, hoy ha amanecido más famoso que nunca, Dios mío, yo debo de dejar en la música, carajo. Me acaba de llamar Floyd Mayweather, imagínense. Los latinos lo tienen que querer mucho porque la apoyan mucho, el latino. Y hasta Roberto Durán, que dice que quieren, como quien dice, convocarme, para reclutarme, para ser la próxima gloria del boxeo. Y me llama la atención nuevamente que los comentarios en las redes sociales le estaban en contra, ¿cómo va a estar en contra de alguien que solamente hizo más que defenderse? Piensan que esto es one way, de que te pueden decir lo que sea en las redes sociales, entonces cuando uno le contesta, ah, se sorprende, de que te pueden pegar, pero entonces cuando uno va y reacciona igual, ah, se sorprende, uno no puede porque tú eres figura pública, porque te veas al público, porque tienes que controlar, brother. Y eso no es así. Hace como dos semanas yo fui a un show en una discoteca de la localidad, y cuando ya yo terminé mi show y yo me voy temprano, porque había que madrugar día siguiente, un man me empuja y me dice, tú no vas a risa, te soporto. ¡Tan loco! ¡No te soporto! ¿Y qué hacía ahí entonces? Reaccionante esto, ¿cuál es? Yo no miré, él estaba como con sus amigos, pero los amigos acercaron como que cálmate, ¿qué te pasa? Y el mar me grita con odio, yo seguí, digo, no, yo seguí, ¿qué voy a quedarme yo rambuleando con él? Ese es suyo, me da miedo porque no te agredió físicamente. Y estamos a una distancia así, o sea, me he grito fuerte. Frenteado, frenteado. Frenteado. En vivo nunca me ha pasado, porque realmente mis eventos casi siempre son con mi gente. Claro, claro. Así que no hay un enemigo que me va a llegar allá. Pero realmente en las redes a mí sí me han dado par. Por lo menos en el caso, yo creo que va a asombrar de los hombres. O sea, de los hombres que se molestan por los términos míos, de mi boliaguao, del tema de los precocitos. Ahora las vivas muertas, las mujeres, las mujeres, las mujeres de los cachos, las que están afuera. Le tocó recibir una visita de urgencia y palandarte. Vete a la recha, vete a cuidar nietos, yo no tengo nietos, gordo. Yo no tengo nietos, todavía no tengo la dicha de tener nietos. ¿Y tú reacciones ante estos cuáles son? No, yo voy y formo mi revolú, pero eso lo hacía mucho antes. Ok. Pero ya ahora sí, ya me dijo. Le bajaste la... Le bajé. Le dije, ellos no me van a matar. Claro. Yo ahora limité los comentarios. Ahora digo, a las personas que les gustan mi contenido, eso lo acabo de subir. Les gusta mi contenido, ¿qué me digan en DM para yo seguir? Entonces ahora yo sigo a los que les gustan el contenido. Claro. Entonces son a seguir gente. A mí... Todo el mundo ha reaccionado positivamente. Y así mismo me imagino que la gente es chocada, que estaban ahí. Y usted da cuenta. Ajá, depende de estar... Yo he agarrado, yo lo he hecho dos veces. Yo no tengo mucho hate speech. O sea, a mí la gente no me contesta mucho, pero siempre hay un atrevido que te dice... El otro día me dijeron, ¿de qué patolandia? Yo dije... ¿En serio? Entonces yo lo que he hecho ahora es que los agarro y en mis stories pongo un screenshot, o sea, hago una captura de pantalla del comentario, lo taggeo a la persona y le digo, gordo, o sea, ¿qué problema vamos a hablar? Ajá, ajá. Como el hombre que te dijo un poco de cosas en este día. Yo vi, yo vi la idea. Yo lo pongo porque... Ah, sí que tú te vas al público. No, no, un momentito. Si tú tuviste las pelotas, vamos a decirlo como es, de escribirme en mi perfil, con tu perfil, y decirme lo que te da la gana, el patrás viene porque yo tengo el mismo derecho de contestarte lo que me da la gana. Terminamos por hoy el merecumbe, pero continúa así que ustedes atentos que viene más. Mientras, ustedes pongan a cargar ese celular y ya cambien esa pantalla que se van a cortar el dedo. Chaito. 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 Gracias por ver el video.